Bueno, vamos a continuar. Vamos a crear un sonido, porque estaba buscando por internet, pero decidí mejor crear un sonido en este programa que se llama LMMS, Linus Multimedia Music Studio. Este programa es open source y es muy parecido a un programa que se llama FL Studio. Para un músico seguramente debe ser muy fácil usarlo. Para una persona que no tiene conocimientos en música, es un programa simple, no es muy difícil de usar. Con mirar algunos tutoriales y tomarte una semana ya podes entenderlo. En mi caso lo sé usar pero muy básico. Voy a crear un nuevo, y cuando nosotros abrimos el proyecto tenemos esto, y acá al costado podemos elegir entre las carpetas efectos de sonidos. Obviamente que este programa posee herramientas para modificar todos estos sonidos y crear efectos. Yo por ejemplo quería usar un... No me acuerdo dónde está el efecto que quería usar... Instrumentos... De nada. D Mis Feliz No He Se Al Bueno, latino, tenemos un montón de efectos Por ejemplo este Este me parece un buen efecto Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que tengamos, para poder exportar esto? Bueno, esto yo no tengo muy clara con esto, pero algunas veces lo usé Editor de automatización No, o no Ver Tenemos que poner aquí Por ejemplo Tenemos dos paneles principales Uno se llama Editor de ritmo bajo y Editor de canción Voy a agarrar acá, a esto Y voy a eliminar todos estos Entonces lo que nosotros hacemos es arrastrar esto aquí Y si por ejemplo ponemos ahí y ponemos play acá Se suena Si ponemos ahí dos Bueno, hay que estudiar un poco de música para aprender a crear un ritmo Bueno, voy a poner stop Por ejemplo acá arriba tengo otro Que ya venía por defecto Este lo saco Bueno, así se van quedando los ritmos Hay que... Es muy difícil esto No Porque es más que nada Es más que nada oído Pero bueno Espero que se esté escuchando el sonido Porque cuando... El sonido de mi voz es bastante más bajo que el sonido del sistema Entonces este lo voy a sacar Y voy a dejar acá Y solamente uno Y entonces lo que hacemos ahora es como que vos pasas Esta configuración la pasas a la canción ¿No? O sea Uff Bueno Vemos aquí Como vemos cuando Si vos eliminas todo de acá Es como que se elimina de acá arriba ¿Ven? Entonces si vos arrastras algo acá Automáticamente se crea aquí Entonces si vos pones uno acá Cuando vos pones Tenés que poner uno ahí Porque vos podés hacer así Es como que vos vas mezclando En uno mezclas el ritmo En uno creas el ritmo base Y en el otro vas creando toda la música Bueno, eso es la base de esto Creo que si... Cualquier persona que estudie esto una semana Ah, con el click del medio Se... Click se pone Click del medio se saca Cualquier persona que se ponga una semana Entendería Cómo crear Cómo usar el programa Y cómo crear un ritmo base Básico Bien Lo que voy a hacer ahora es Archivo Exportar Voy a exportar directamente La carpeta de Godot Y en formato Si es un efecto Así que lo exporta un web Buscar La carpeta Cuando pueda Mariel Music No Music No Mariel Documentos Y busco La carpeta Musicamfx Y pongo El nombre Conteo Sonido Pongo Sabe Y pongo Exportar Y así de fácil hemos exportado el sonido Con este lindo programa llamado Lino Multimedia Music Studio Está muy bueno para crear ritmos y para aprender lo básico en música Como vemos se importó a Godot Y esto Importar No está en loop Si hacemos doble click Y venimos acá Y ponemos play Se escucha medio bajo Vamos a ver Volumen Volumen Está al cien por ciento No Volumen No 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 Lo voy a exportar No Le puse acá All Más fuerte No aquí nos pone el parámetro lo voy a tocar, lo importan se escucha muy despacio ah, ya se porque se escucha despacio, porque tengo el audio acá el master lo tengo abajo, entonces cuando vos escuchas, se escucha abajo si vos subís acá, se va a escuchar muy fuerte, pero no vamos a hacer eso bueno, solucionado ese problema vamos a contar el sonido y vamos a cargar ese sonido bien, excelente vamos a ver si, esto yo lo había comentado porque estaba haciendo unas pruebas vamos a ver si funciona esto bueno, por lo visto no se escucha una mierda, vamos a subir esto bueno, hay que tener cuidado con el volumen porque espero no haber roto el oído a nadie voy a ponerlo ahí nomás voy a agarrar y por un rato música rápida tendría que sonar, pero no suena por algún motivo conteo sonido, estaré llamando a conteo sonido vamos a hacer las pruebas con música rápida nosotros no vamos a hacer las pruebas a encontrar vamos a ver si, esto está quedando bien vamos a hacer eso vamos a hacer eso vamos a hacer eso Bueno, lo voy a poner ahí, por alguna razón esto no está funcionando, voy a ver si... FlashInTrue, FlashInTrue. Será que nunca se cumple esta condición, por eso pasa eso, o algo por el estilo. Tengo una variable llamada TiempoActual, porque estoy haciendo unas pruebas, y voy a poner que... Si TiempoActual es igual a 3, TiempoActual es igual a 2, y si TiempoActual es igual a 1. Ahora voy a explicar eso de TiempoActual, pero es para comprobar esto, y TiempoActual que comience con... 5. Play. No, por lo visto no se escucha. No puedo entender por qué no funciona esto. Por las dudas lo voy a volver a crear el nodo. Es muy raro que no funcione. Audio. Strength. Pleasure. Conteo. Sonido. Cargar. Música. X. Conteo. Sonido. Y en el bus ponemos el conteo sonido. Avienes. y venimos aquí. Y vemos que vendré los sonidos en el 했어現, y pongo Pleshing. Pleshing es igual a Trude. Pleshing es igual a Trude. Pleshing es igual a Trude. Tendría que funcionar esto, estoy recontando un valor y poniendo un print para que ver que se ejecute en pantalla, no suena, bueno por algún motivo no quiere sonar, si es mayor a 3, si es menor a 2, a ver si suena bien, vemos que el problema está en la condición, esto voy a bajar un poquito porque, si es, es raro porque acá dice 3 y no se cumple, tiempo actual menos 1, menor o igual, menor o igual, a ver ahí, que se va a ejecutar 60 veces en un segundo, bueno, hay un problema con esta condición, que me está jodiendo, o sea, lo que yo hice acá, voy a crear, voy a crear lo nuevo, esto lo voy a sacar, voy a poner tiempo restante que sea igual a 5, entonces voy a poner que tiempo restante, menos igual a 1 por delta, que hace esto, esto resta, cada 1 segundo, 1 a esta variable, si nosotros imprimimos esto por consola, por eso tendría que funcionar perfectamente bien el igual, pero por alguna razón, no funciona, vamos a ver lo que dice la consola, vamos a poner play, ah, se ejecuta muchas veces, por eso, es como que igual a 3 es 60 veces, es por eso que no funciona, y encima parece que nunca es igual a 3 porque es un número decimal, porque yo acá lo que hice fue pasar esto, esto devuelve un número decimal, y acá lo paso entero, pero en realidad es un decimal, que nunca es un número exacto, por lo tanto, no tengo forma de crear el countdown, a no ser que el timer tenga alguna cosa que me permita, tiempo restante, voy a usar el tiempo y el head time, y crear una variable que me lo descuente, entonces, en cada descuento, voy a hacer que suene, a ver si funciona así, entonces, esto lo voy a sacar, y tendría que buscar el nodo timer, tiempo de espera, punto time left, vamos a probar así, a ver qué pasa, vamos a probar ahí, a ver si funciona, no, nunca se cumple la condición, no sé por qué, no sé por qué no se cumple, 3.0, nunca se cumple la condición de que el tiempo sea igual a ese, bien, este es un problema grave de lógica, que no estoy pudiendo solucionar, no puedo imaginarme cómo hacerlo, bueno, lo voy a dejar acá, esto, esto por un rato lo voy a comentar, porque tengo, voy a investigar cómo hacerlo después, seguramente en unity hay alguien que resolvió este problema, y yo voy a buscar algún tutorial de unity, para tratar de aplicar la lógica en Godot, mi idea siempre es buscar información de unity y aplicarla en Godot en gine, yo creo que hay que usar unity y Godot, hay que usar los dos, unity como es muy usado y se usa en todos lados, posiblemente sea lo mejor para ver cómo se solucionan los problemas, vamos a ver esto, a ver cómo había quedado, opa, no sé si estaba muy fuerte eso, si lo obvio no lo toqué, bueno, voy a agarrar esta llave, voy a agarrar la llave, esto va a ser un tutorial más bien general, esto tiene una animación, de girar, voy a agarrar la llave también, y le voy a agarrar, y le voy a poner una animación al material, voy a ponerle inicio, enable, voy a ponerle, ahí, 0x0, ponemos aquí, hacia 1, y le voy a ponerle, y le voy a ponerle, que pasa que no tire, ¿se puede animar la omisión? parece que no, no, no se puede animar la omisión, ok, se sacó la mía, bueno, entonces, vamos a animar, el, vamos a hacer que sea, Shaded, Shaded, a ver si se puede hacer así, ahí, ahí, Shaded, 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 a ver, vamos a acercar un segundo, me, pues, Gracias. 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 Y bueno, agarraré esta escena. Uno es la principal. Ah, aquí también se animó el banderito. Voy a thornar tener el mismo material. Ehhhh... Se ven que mejor no lo voy a animar esto. Bueno, voy a dejar este tutorial acá y voy a continuar en la introducción. Gracias por ver el video.